Es en balde, majo mío, que sigas hablando, porque hay cosas que contesto y yo siempre cantando. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Por más que preguntes tanto, tra-la-la-la-la-la-la, en mí no causas quebranto, ni yo he de salir de mi canto. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Es en balde, majo mío, que sigas hablando, porque hay cosas que contesto y yo siempre cantando. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Gracias. Gracias.